Señores, empezamos con nuestro programa y me voy para allá. Allá tengo a mis compañeros que me están esperando. Y me imagino que ya están... Ah, mira qué chévere, hicieron un amplio. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Señores, tenemos con nosotros a Carlos Andújar, quien es director general de museos. Por ahí viene un evento que disfrutan muchísimo los capitaleños y que mucha gente de fuera, del interior, también está empezando a venir a la capital para disfrutar, que es la noche larga de museos. Y con nosotros también, Carlos Beitía, director del Teatro Nacional, Eduardo Brito, Sara Esteva, del Ballet Concierto Dominicano, y Stephanie Bauger, la gran bailarina dominicana, directora del Ballet Nacional Dominicano. Bienvenidos a todos. Gracias. Vamos a empezar por el senior, ¿verdad? Que para nosotros es un tremendo honor, Carlos, que estés con nosotros en el día de hoy. Como director general de museos, algo que cada día va quedando un poco atrás para el imaginario popular. Sin embargo, a los estudiantes les fascina visitar los museos. Y a la gente, cuando tiene la oportunidad, aunque sea por pasear esa noche, de entrar, se da cuenta de los tesoros, la historia y las lecciones que nos dejan los museos. ¿No? Ciertamente, ciertamente. De esa manera, también se ve el impacto que los museos tienen, por ejemplo, con la currícula, en el plano de la educación. Pero también ha habido un despede de los museos con los turistas. Ese concepto de playa, sol y arena, también está cambiando. Y ya la museografía también es una alternativa para presentar el perfil identitario de los pueblos. Y vemos cada vez más un interés de los turistas por ir a los museos y conocer la cultura que están visitando, no solamente la playa. La precolombina. Digo, todo lo que ocurrió en la época del descubrimiento. Sí, sí, sí. Porque nosotros tenemos muy poco de precolombino, pero lo tenemos. Pero lo tenemos. Tenemos que nosotros firmamos el asiento principal de la cultura arawak. Sí. Es decir, los taínos tuvieron acá su asiento principal. Y tenemos muchas cosas que mostrar. Tanto tenemos que tenemos más de cuatro museos con importantes colecciones arqueológicas. Sin embargo, yo creo que es más lo que se expolió y lo que anda por ahí en casas de personas, que es lo más doloroso, que es lo que muchas veces tenemos en nuestro museo. Porque yo he visto muchas piezas precolombinas en casas de personas. Sí, es lamentable. Son las colecciones privadas. Pero aún así, nosotros tenemos mucha... El Museo de López Dominicano tiene 7.500 piezas. Lo que quieren es de piezas completas y fragmentadas, que es uno de los museos más grandes del mundo, de piezas precolombinas. Y así tienen otros museos privados importantes, como el Centro León o el Museo de Manolito García Areval, que tienen piezas arqueológicas. Por eso, la precolombina es una de las partes más importantes de la historia para ir construyendo la dominicanidad. Porque si no está ahí, la dominicanidad no existe. Si lo español, la dominicanidad no existe. Si lo africano, la dominicanidad no existe. Son las tres patas de la mesa. Y la noche larga de los museos, que ha permitido que las personas tengan ese contacto de una forma divertida, de una forma orgánica, gratuita, con los museos. Esta vez, tengo entendido que va a ser más de una noche. Son tres noches. El 19, 20 y 21 de mayo, el Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo, declarado por el ICOM en 1977. En el 1997, Argentina inició una actividad que no es el Día Internacional de los Museos, sino que acompaña, que es lo que se llama la noche larga, que fue una iniciativa de Argentina que se universalizó luego. Y que nosotros la tenemos ahora, el 18, un acto inaugural, que lo va a hacer la señora ministra Milagro Germán, con la apertura de esa jornada, que lleva la celebración del 18, que es el Día Internacional de los Museos, y la noche larga de los museos. Tenemos una conferencia magistral a cargo de María Valle sobre los museos de la inclusión. ¿A María? Sí, y hemos escogido el tema de la inclusión como el tema central de la convocatoria de nosotros. ¿Los museos de la inclusión? Exactamente. ¿Una pista? Museo para todos, decimos nosotros, ¿no? Todo el mundo puede ir. Pero todos los museos son inclusivos. No necesariamente. Hasta hay museografías que son exclusivas. Y hay políticas y animaciones que son exclusivas. Por ejemplo, nosotros tenemos un tema aquí en República Dominicana que es la africanía. La africanía no está presente en la museografía nuestra, incluyendo la museografía del Estado. Así es, así es. Pero eso es una exclusión. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que manejar en los discursos, en la museografía, en los guiones, en los recorridos, la inclusión de un país diverso, mestizo como el nuestro, pero también de los envejecientes, también de las familias. También facilidades para los discapacitados. Para los discapacitados. Para poder escuchar, para poder leer. Exactamente. Tema de género, tema étnico, tema religioso. Es decir, los museos no pueden ser, porque inclusive la última definición de la UNED, de la ICOM, y es la inclusión es parte de la definición. Porque los museos son espacios de diálogos, de encuentros. Y como tú bien decías ahorita, la narrativa museográfica, el recurso museográfico se diferencia de la literatura, de un libro de historia, de un ensayo, porque tiene lo lúdico para explicar la historia. Exactamente. Y eso es divertido, es uno de los ingredientes buenos que tiene. Y hay que llevar a los niños a museos que se vayan acostumbrando para que cuando puedan viajar a otros países, no le huyan al Prado o al Louvre, porque hay un museo que ha aburrido, canzón. No, los museos son fascinantes. Y hablando de arte, aquí, como decíamos, cultura y arte, tenemos el ballet. El ballet en todas sus manifestaciones. El Teatro Nacional cumple 50 años y se va a celebrar. 50 años. Yo no, yo estoy, de verdad, yo no me lo creo todavía, porque yo me acuerdo cuando se inauguró eso. Y yo tenía como que mucha conciencia. ¿Qué edad tenía? No, yo era una bebé, yo estaba en la cuna todavía. Es fuera de broma. Nosotros que vivimos tú y yo, Carlos, Bellas Artes, y que era lo que teníamos, hasta que se inaugura este maravilloso teatro, lo hemos disfrutado muchísimo. El teatro se ha abierto en los últimos años. Está un poco más inclusivo. Vamos a usar la palabra de moda. Ahora usted puede ir en jeans y puede ir con tenis, algunas actividades. Antes eso ni muerto. Hay gente que eso todavía no lo ha asimilado. Cuéntenos, ¿qué tienen? Bueno, tú sabes que, como tú dices, el Teatro Nacional cumple 50 años y nos ha tocado nosotros en esta gestión. Pues tenemos una serie de eventos de una programación que no solamente incluye todo lo que traen los productores internacionales y nacionales de todos los géneros, populares y clásicos, sino que también comenzamos a calentar el ambiente con esto que hemos denominado el Festival Nacional de Ballet, que estrena este 5 y 6 de mayo en la Sala Carlos Piantini con el concierto dominicano que dirige Sala Esteba y estrellas del Miami City Ballet en un programa que es un festival de coreografías de creadores internacionales y nacionales. Y el fin de semana siguiente, el 12 y el 13, el Ballet Nacional Dominicano que dirige Stephanie Bauer tiene también un festival coreográfico con una orquesta de cámara, o sea que tenemos un buen menú para los amantes de lo que es el ballet y la danza, no solamente eso, sino que el talento nacional profesional que está incluido en estas dos compañías de ballet clásico podrán ver un programa incluso bastante variado porque hay coreografías neoclásicas y contemporáneas. Eso te iba a preguntar, o sea vamos a ver varios géneros dentro de la danza. En el caso de ustedes, ¿qué van a presentar? Cuéntenos, cada uno. El concierto tiene tres coreógrafos que han hecho el programa que vamos a ofrecer. Tenemos a Ramón Oyer, un coreógrafo y maestro de España y estuvo por acá y nos regaló una pieza coreográfica espectacular. Tenemos a Pablo Pérez, dominicano, que también está estrenando una pieza que se llama Por una Rosa. Y también tenemos coreografías del director Carlos Baitilla. En piezas que van desde el ballet clásico puro hasta contemporáneo. Como un extra, invitamos a una pareja de bailarines principales del Miami City Ballet. Entonces estrenamos el viernes 5 y una segunda función el sábado 6. ¿Estefani? Bueno, en el caso del ballet nacional dominicano, que tiene la función, estrena un fin de semana después. Vamos todos a apoyar a Ballet Concierto, por supuesto, y el otro fin de semana al ballet. Nosotros vamos para allá. Exactamente, ellos vienen para acá. Tenemos una primera parte de una pieza que se estrenó en el espectáculo que hicimos, Noche Verde, que era inspirado en una conciencia social y verde. Se llama Leaves of Hope, de una coreógrafa internacional, Anabel López Ochoa, dedicada al otoño, a las hojas, al cambio de la vida, de los árboles. Y la segunda parte son las estaciones de Vivaldi. ¡Ay, qué maravilla! Coreografía de la bellísima y talentosa Marianela Boan. Y tenemos una orquesta de cámara en vivo, liderado por Efraín Lara, y músicos, muchos pertenecientes a la sinfónica. Banquetes. Y se cumplen los 300 años de la creación de las estaciones de Vivaldi ahora. De esa pieza. O sea, que aprovechamos a festejar los 50 aniversarios y los 300 años. Definitivamente son banquetes lo que tienen preparados. Y el ballet, yo noto que está cogiendo nuevo auge. En República Dominicana hay nuevos exponentes, nuevos bailarines, hay más gente que está accediendo también como público, que no se pierda. Porque eso es una de las manifestaciones del arte más sublime que nos lleva, nos transporta a mundos etéreos, a mundos maravillosos. Yo que fui bailarina durante muchos años y que debo, gracias a la gran disciplina del ballet y a todo lo que aprendí y a mi oído, cómo se cultivó con la música. Aparte, gran parte de lo que soy, sé de lo que hablo, señores. El ballet es algo que hay que degustar. No dejemos de asistir, igual que no dejemos de participar en las maravillosas noches largas de museos que serán el 19, 19, 20 y 21. Enhorabuena a todos. Gracias. Un aplauso. Un aplauso. Que viva el arte y la cultura. Caramba. Cuando regresemos de la pausa, Checho con nosotros. ¿Cómo vamos a enfrentar los problemas? ¿Lo hice yo bien? Ya me dirá él. Me quemé, me quemé. Vamos a ver. Ya lo estamos. Toda la noche no quiere, queda, viendo la telecoma.